para glorificar tu nombre, para reconocerte como único Dios en nuestras vidas. Padre, te pido en esta noche que tu obres de una manera especial, que tu Espíritu Santo se mueva de una manera poderosa, Señor. Que cada hermano que haya llegado a este lugar pueda sentir tu presencia, Señor, el toque de tu Santo Espíritu en esta noche sobre cada una de tus vidas. Señor, te pido, Señor, por tu culto especial, Señor. Un culto que tú puedas llevarte toda la gloria, toda la honra, Señor. Que podamos exaltarte, que podamos adorarte como tú lo mereces, Padre. Te adoramos, te bendecimos y te pedimos, Señor, por el mensaje de la palabra. Que tú unjas a tus siervos, Señor. Señor, que tú le des palabras tuyas, que sea un culto, Señor, donde haya milagros, maravillas, prodigios, donde haya sanidades, donde la mano tuya se pueda ver obrando a favor de tu pueblo en esta noche, Señor. Señor, a ti, Señor, te creemos, en ti confiamos, en tus manos estamos, Señor, porque no hay otro Dios como tú. No hay otro Dios al cual podamos adorar como a ti, Señor. Señor, poderoso Dios del cielo y de la tierra, creador del universo, te adoramos en esta noche y te bendecimos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Para siempre es tu misericordia. Aleluya. 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 Alabe a Dios, alabe a Dios en esta noche. Él está en este lugar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya. Bendito eres, bendito eres Dios. Bien, hermano. Y así, en pie, vamos a redenciar la palabra del Señor. Vamos a leer el capítulo más corto que tiene la Biblia, yo creo. Pero es un capítulo de alabanza y adoración al Señor. Solo tiene dos versículos. Y el capítulo, el Salmo 117. Dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle Porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya Miren hermano, cuando yo estaba buscando la lectura El Señor me puso estos dos versículos Porque Él quiere en esta noche que nos alabemos como a sol Porque Él se mueve en medio de la alabanza de tu pueblo Así que miren, olvídese de los problemas, olvídese de lo que usted dejó atrás Olvídese de todas las cosas Y alabe a Dios hoy con libertad Para que usted vea como todo va a cambiar Porque Él se mueve en medio de la alabanza Y en este tiempo vamos a invitar al grupo de alabanza Alabado a todos los hombres ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su pueblo En victoria ¡Aleluya! Bueno es alabar al Señor ¿Lo crees? Bueno es alabar al Señor ¿Lo crees? Hoy van a suceder cosas en este lugar Yo lo creo ¿Cuántos lo creen? Yo creo que hoy vas a salir de aquí cambiado Transformado por el poder de Dios Oh, cree mi hermano que Dios habita en medio de la alabanza de tu pueblo Oh, alaba conmigo Amigo, amiga que nos visitas Si tú no te sabes la canción no importa Alábale con tus manos Amén Como dice la palabra Que todo lo que respire Alaba a Jehová Amén Bueno es alabar al Señor Tu nombre es alabar al Señor Tu nombre es alabar al Señor Tu nombre es alabar al Señor Por siempre bueno es alabar al Señor Y gozarme en tu poder Bueno es alabar al Señor ¡Gracias! Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grame en tu amor Grame en tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grame en tu amor Grame en tu gloria Vuelve a ensalvarme a mí y nos haUS Rocky Volve a ensalvarme a mi Raptor Vuelve a ensalvarme a mi Raptor Vuelve a ensalvarme a mi Raptor Vivo su alma y su poder, porque grande eres tú, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande eres tu amor, grande es tu gloria. Vamos a alabarte al Señor. Vamos a alabar al Señor. Mi corazón se llena de gozo cuando yo puedo alabarle, cuando yo puedo bendecirlo y adorarle en libertad. ¿Estás contento por eso? Qué bueno, qué bueno este es el Dios que tenemos, ¿verdad? Tenemos un Dios grande, maravilloso y precioso. Sabemos a quién servimos, el poderoso de Israel. A quién servimos, a quién servimos, permitió que el pueblo de Israel pasara en seco, ¿verdad? Sin que su pueblo pereciera, bendito es el Señor. Ese es el mismo Dios que está aquí en esta noche, aleluya. Eres el Santo, eres el Todopoderoso. Eres quien tiene poder para cambiar tu vida, para cambiar tus problemas. Oh, para fortalecerte en medio de la prueba, aleluya, Señor. Esa es la noche de tu milagro, recibelo por fe. Yo declaro que esta es la noche de tu milagro, recibelo por Dios. Si has venido enfermo, oye lo que dice el Señor, yo te voy a sanar. Yo te voy a sanar, dice el Señor. O si has venido cansado, te voy a decir, dice la palabra de Dios, venid a mí, todos los cartados y trabajados. Y yo les daré descanso, hay descanso para ti, hija de Dios, hay descanso para ti en el Señor. Ahora gózate, ahora danza, ahora danza un grito de tu milagro. ¡Gracias! ¡Gracias! Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría El corazón Como el que va con la planta Al monte de Jehová Celebrando su poder Y los ojos Y los ojos de los ciegos Se abrirán Yo lo creo Los sonidos de los gordos Oirán Para que recibas lo que Dios tiene para ti Y los ojos de los ciegos Y los ojos de los ciegos Con el arma danzará La lengua de los burros Y los ojos de los ciegos Y los ojos de los ciegos Y los ojos de los ciegos Oirán Porque es el poderoso de Jael El poderoso de Jael Hoy no irá, nadie lo detendrá, al poderoso de Caer, porque es el poderoso de Caer, el poderoso de Caer. Hoy no irá, nadie lo detendrá, al poderoso de Caer, y de noche cantaré, concentrando su poder, con alegría de corazón. Hoy no irá, nadie lo detendrá, al poderoso de Caer, y de noche cantaré, al poderoso de Caer, y de noche cantaré, al poderoso de Caer, hoy no irá, nadie lo detendrá, al poderoso de Caer, y de noche cantaré, al poderoso de Caer, Porque bajo la caja, algo de desbloquear, que le daré su poder. Porque el poderoso de caer, el poderoso de caer. O se oirá la hielo de detrás, al poderoso de caer. Y los ojos de los que nos han dado que nos dan, los oídos de los ojos oirán. El ojo saltará, con el alma avanzará, la lengua de los nudos pasará. Porque el poderoso de caer, el poderoso de caer. O se oirá la hielo de detrás, al poderoso de caer. Porque el poderoso de caer, el poderoso de caer. O se oirá la hielo de detrás, al poderoso de caer. Alábalos, alábalos, siguen alabando. Sigan alabando de nuevo. O gozaste el pueblo de Dios. La presencia de Dios está en ese lugar. No sé si lo puedes sentir, pero la presencia de Dios está en ese lugar. O gozate con tu Dios, gozate. Dale libertad al Espíritu Santo de Dios. Y alabando, muévete como quieras, dile lo que quieras. Dile Señor, entiendo que eres el todopoderoso. Que está en este lugar, en esta noche, junto a mí. Y que hoy, Señor, es un día especial y diferente para tu vida. Aleluya. Hoy es el día que aprendo a caminar de tu mano poderoso. Hoy es el día que aprendo a caminar de tu mano poderoso. Hoy es el día que me levanto, Señor. Para declarar que tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Gracias, amor, la presión de mi rata. Porque grandes son sus maravillas. Aleluya. Aleluya. Oh, hola, hola, lesión a la Vajerova. Grandes son sus maravillas. Oh, hola, hola, lesión a la Vajerova. Gracias son sus maravillas. Por el ojo, te sigo ya, o sea, mi amor, lo buscaré. Grande es tu emoción. Y al estar en su presencia, a vosotros lo lanzaré. Al Señor alabaré. Como la dola, lesión a la Vajerova. Grandes son sus maravillas. Como la dola, lesión a la Vajerova. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y morados, a mi amado buscaré. Grande es tu emoción. Y al estar en su presencia, a vosotros lo lanzaré. Al Señor alabaré. Como la dola, lesión a la Vajerova. Grandes son sus maravillas. Como la dola, lesión a la Vajerova. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y morados. Andalucos, a mi amado buscaré. Cante su emoción. Y al estar en su presencia, a vosotros lo lanzaré. Al Señor alabaré. Grandes son sus maravillas. Grito de alabar, grande es Jehová Grito de alabar, grito de alabar, grito de alabar Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre Tú eres grande Jehová Aleluya Mi Señor, tú eres grande, tú eres grande mi Señor Recibe toda la gloria, esto sucede porque Él merece la gloria Porque Él está aquí en medio nuestro, aleluya Porque se goza, se goza cuando ve a sus hijos alabándole En espíritu y en verdad Dice Dios que está buscando tales adoradores Aquellos que le adoren en espíritu y en verdad Aquellos que con un corazón sincero vienen delante de Él Y se desnuda y le dicen Señor Quizás no soy el más perfecto Pero te quiero adorar Quiero conocerte Quiero ser enseñado por ti Quiero que me ayudes cuando soy débil Quiero Señor que me capacites Quiero ir desde otro nivel Señor contigo Ayúdame Dios Yo sé que la gloria de Dios se está moviendo en este lugar Si pudieras hermano Levantar tus manos al cielo Y decirle Señor yo puedo sentir tu gloria Yo sé que algo está cayendo aquí Te voy a decir lo que es Es la chequina de Jehová sobre su pueblo Es la chequina del santo de Israel descendiendo sobre esta casa Y Dios está aquí para abrazarte mujer Para abrazarte varón de Dios Dios está aquí para darte nuevas fuerzas Si es que acaso ya no tienes ningún Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí 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 Mis manos levantaré Mis manos levantaré Mis manos levantaré Y su gloria adoraré Está cayendo Su gloria adoraré Su gloria adoraré Su gloria adoraré Está cayendo Su gloria adoraré Aleluya Aleluya No seas un espectador No seas un espectador No seas un espectador Sé partícipe de la gloria de Dios que está en este lugar Sí, Señor El Señor está sanando Aleluya Yo sé que hay heridas Yo sé que hay heridas ahí que están todavía profundas en tu corazón Quizás tú has sido una persona que te han herido Que te han lastimado Que te han lastimado Pero hoy hay restauración para ese corazón herido Te lo digo Te lo digo de parte del Señor Dios está aquí para poner un bálsamo en tu corazón Aleluya Dios está aquí para recordarte cuán importante eres para Él Está aquí para decirte que no andas solo Que Él está contigo Que Él está contigo Que su gloria te acompaña Y aún si estás aquí y no le has recibido Hoy es el día Porque hoy Dios quiere Enseñarte Para que puedas caminar tú con Él Y vivir en medio de esta libertad gloriosa que tenemos los hijos de Dios Donde podemos levantar nuestras manos al cielo Sabiendo que Él nos guarda Que Él nos libra Que Él nos acompaña Que Él nos ministra Que Él nos capacita y nos instruye Aleluya Oh, la gloria, la gloria de Dios está aquí Algo está pasando Señor en este lugar Oh, Dios No está cayendo aquí No está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí No importa si quieres llorar No importa si quieres llorar No me importa si quieres llorar No me levantaré 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 No me levantaré